Tremendo tatequieto, tu estatequieto, no sé si es tatequieto o estatequieto, pero se lo dio. No tenga miedo a gobernar un pronunciamiento corto, conciso, del presidente del Congreso, el señor Pedro Laichea, para con Martín Vizcarra Correjo. Le he dicho, oiga usted, ejecute presupuesto público, gobierne. Una vergüenza que hayamos solamente desarrollado dos mil millones de soles, dos mil quinientos de veinticinco mil millones de soles que se tienen pendiente de ejecución por todo el tema de la reconstrucción del fenómeno del niño costero. Gobierne usted, le dice además, usted no puede promover la salgarada, los levantamientos, ¿cómo es eso que usted va y le dice a los arequipeños? Si no le soluciono, ya tomen medidas de fuerza. Mire lo que ha pasado en Arequipa, lo que está pasando hoy, en este momento, allá en Queyabeco, en Moquegua, con sus ministros prácticamente acogotados, lo que acabamos de ver, que está pasando en Puno, porque la gente dice, ah, si yo creo tener razón, bloqueo la carretera. Lo que ha pasado en Talara, los sucesos de Talara y del sur del Perú, muy bien acuñados en una misiva contundente del presidente del Congreso, está también en la portada del Expreso, o la Echea usa a casa a Tía María para enfrentar a Vizcarra. ¿No será que Vizcarra se enfrenta con todo el mundo y no enfrenta los problemas? Pregunto. Portada del Correo, no tenga miedo a gobernar, ahí está el hermano mayor de Eddie Monster enfrentando a Marquincito. Y con esa miradita, esa miradita, está la Echea en la portada de Perú 21. Congreso devuelve el golpe, ya que tanto pide que cierren el Congreso, que adelanten elecciones, le han dicho, que el Congreso va a hacer cumplir la ley, la Constitución, ya le están diciendo despacito, como Luis Fonsi, que no le van a aceptar su recorte mandato presidencial y su recorte mandato congresal, porque eso implica el cambio constitucional, y bueno, se han cruzado sables. Veamos la nota de combaters por Willax Contundente, Pedro Olaichea y Álvarez Calderón, por la gracia, dio seis de la mañana con cuarenta y dos, me salió en verso sin hacer mayor esfuerzo. Exhorto a los actores políticos, sociales y a toda la ciudadanía a defender la Constitución. El titular del Congreso ha sacado al fresco al presidente de la República. No tenga miedo a gobernar, el Perú está primero. Pedro Olaichea junto a sus dos vicepresidentes dio un breve pero concreto mensaje a Martín Vizcarra. Le vamos a ayudar a gobernar, pero solo de la mano de la Constitución. Le vuelvo a extender la mano de Demócrata. Trabajemos en una agenda conjunta, por el bien del Perú. No tenga miedo a gobernar, el Perú está primero. Además, le hizo un llamado para que se rectifiquen las expresiones que tuvo en el diálogo con las autoridades de Arequipa sobre el proyecto minero Tía María, que se conocieron la semana pasada. Es irresponsable alentar el enfrentamiento entre peruanos. Invocó al presidente a rectificar públicamente las expresiones que se escucharon en los audios que hemos conocido hace poco, en las que el jefe de Estado sugiere como solución a las demandas de ciertos grupos la toma de medidas radicales por parte de la población. En la declaración no se mencionó directamente el pedido de adelanto de elecciones del gobierno. La presentación de toda la mesa directiva se hizo luego de un fin con más de un cuestionamiento al presidente. Uno de ellos fue el verdadero rol de su secretaria Miriam Morales. Para el dominical panorama influye políticamente en sus decisiones. No puede ser de que personas que no le corresponde tener decisión en nuestro país tengan una fuerte influencia para ello. Otro cuestionamiento es el gasto en consultorías y asesorías de este régimen. Se han incrementado en un 56% este año pasando de 871 millones de soles a unos... ¡Agárrese! 1.359 millones. En los primeros siete meses del año el gasto en consultorías y asesorías por personas jurídicas fue de 306.700.000 soles. En personas naturales se gastó 279.400.000 soles. A nosotros nos parece que es un exceso lamentable existiendo tanta pobreza y tanta necesidad en nuestro país. Debería dirigirse ese dinero a atender temas como educación, salud. Sería importante que se exponga cuál es el resultado que nos dan estas asesorías. La cereza de este pastel agrio que se come el gobierno fue un audio más. Esta vez no sobre tía María sino sobre la última flamante vizcarrista Yesenia Ponce. Pero yo lo que veo es celos no celos porque tengo llegada con los ministros. Los audios publicados el domingo demostrarían lo que desde el Ejecutivo se intentó negar amistad entre Ponce y Vizcarra cuando este era ministro de Transportes de Kuchinsky. No que también sea muy soberbia yo sino que tiene una muy buena afinidad y se ha apoyado el momento que ellos necesitaban. Para los que aún quedan en la bancada de gobierno nunca hubo intercambio de favores. Todo congresista tiene todo el derecho de ir a cualquier oficina de los ministros a tener reuniones, a pedir algunos temas importantes para su región. Creo que es el natural trabajo de cada uno de ellos. Yo creo que esas son críticas ya quizás de oposición donde buscan generar controversia y Yesenia Ponce ha sido juzgada políticamente ha sido suspendida durante los 120 días una serie de cosas por lo tanto creo que tiene también derecho a reivindicarse y a seguir haciendo su vida política como congresista de la República. La congresista Ponce salió a desmentir en un comunicado de los audios dijo que son editados y que le llama la atención que pese a que se publicaron hace dos años los han vuelto a sacar. Llama poderosamente la atención que justo ahora que me incorporo al grupo parlamentario Peruanos por el Cambio se difundan nuevamente con el fin de cuestionar a la suscrita y afectar de manera indirecta a mi bancada y principalmente al gobierno. El presidente aún no ha dado declaraciones pero no hay duda que los tambores de guerra ya empezaron a sonar. ¡Sí, es el pueblo! ¡Sí, es el pueblo! Gánate uno de los vales de consumo de 100 soles que te regala PBO Digital y Deli Bakery Disfruta de un súper desayuno familiar con tu chicharroncito, tamalito, huevito revuelto con salchicha de guacho, tu camotito y café para toda tu gente. En el Facebook del PBO Digital entra el enlace del sorteo de Deli Bakery y sigue las instrucciones. Ya lo sabes, ingresa al Facebook del PBO Digital Invita a tu familia al Deli Bakery ¡Qué rico!